En el proceso de avance del CONALEP, los empresarios han tenido parte esencial y el gobierno del estado ha apoyado este proceso de extensión con responsabilidad, dijo Armando Barrios, director de este centro educativo. Chiapas mantiene una fuerte presencia entre los jóvenes que prefieren una carrera a cuyo término les permita incorporarse al proceso productivo, a una fuente de trabajo. CONALEP ofrece 15 carreras, inclusive se llegaron a modificar algunas como en Comitán, en donde se estableció la de hospitalidad turística para potenciar su capacidad que tiene en este ramo y en Tuzla Chico se apertura la carrera de seguridad y protección civil. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.